¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a otro vídeo de noticias y filtraciones de nuestra franquicia favorita de Pokémon. Chicos, hoy es una locura porque no sólo tenemos noticias de las nuevas Tereincursiones, sino que además tenemos filtraciones de los posibles nuevos juegos de Pokémon, de los siguientes a lo que sería el DLC de Escarra de Púrpura. Yo estoy flipando. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, vamos con las noticias del día y es que vuelven las Tereincursiones de 7 estrellas, en este caso con Delphox, Tera tipo Hada. Mucho cuidado con este Pokémon que va a ser duro de pelar, pero por supuesto dentro de muy poquito tendréis un vídeo con los mejores Pokémon para humillar, para que os paséis volando esta Tereincursión y, por supuesto, podréis pedir esos Pokémon en el bot de nuestro servidor de Discord, que os reparte Pokémon gratuitamente, aunque ya sé que ahora mismo está parado y os pido perdón, ¿vale? Porque el bot ahora mismo no funciona por la última actualización que ha habido de Escarra de Púrpura. Os pido un poquito de paciencia. Estoy haciendo todo lo posible por arreglarlo, ¿vale? Así que un poquito de espera y dentro de poco lo tendréis funcionando al 100%. Esta Tereincursión será del 7 al 9 de julio y se repetirá del 14 al 16. Eso sí, si Game Freak no mete ningún gazapo ni la vuelve a liar, porque ya sabéis que está cogiendo costumbre a esto de meter la pata y de, no sé, objetos invisibles, cosas de estas. Por favor, Game Freak, un poquito de cuidado en la actualización, ¿vale? Un poquito de hacer las cosas bien. Anda que... Bueno, tenemos también vídeo completo de Inteleon para Pokémon Unite, que parece ser que se ha incluido o se va a incluir, no sé exactamente. Aquí lo tenéis, lo podéis echar un ojo en el Twitter de Pokéexperto. Está guapísimo, sinceramente. Tiene una pinta de estar más roto que yo que sé. O sea, si jugáis Unite, os recomiendo que le echéis un ojo, porque este Pokémon yo creo que va a estar bastante roto, la verdad. Y ahora sí, vamos con esos leaks, con esas filtraciones, porque, chicos, Q se ha quedado más a gusto. O sea, es que es increíble. Ha puesto primero este tuit donde nos dice, pronto. Y nos pone un fanart de un personaje que no existe, obviamente, no existe. Ese personaje es de un fanart, ya os digo, hecho por un fan. De hecho, aquí lo tenéis, el tuit oficial de este chico, Segin Squad, que ha dicho una referencia para Melina. Lo ha llamado Melina, ¿ok? Melina, me parece bien el nombre. De un personaje nuevo para la franquicia Pokémon, que al chaval le ha hecho ilusión. Pero Q nos dice que pronto estará. O sea, este personaje, obviamente, este personaje no creo que sea, porque sería de coña que saliera justo el de un fanart. Pero ¿a qué se refiere, chicos? La gente se ha puesto a darle al coco y han buscado parecidos en personajes de Pokémon a este de aquí. Y, chicos, pues, en efecto, se ha encontrado uno que sería ni más ni menos que Adamas. Es el líder del Clan Diamante, creo que era, ¿no? De Leyendas Arceus. Y la verdad es que sí. Este personaje se parece bastante en la paleta de colores, un poco en los ojos incluso, ¿no? Tiene unos ojos del mismo estilo. Esto puede querer decir que en los DLCs veremos un descendiente de Adamas, un tataranieto o un nieto o un vete a saber qué, porque ya sabéis que, bueno, Adamas es de Leyendas Arceus, que está, en teoría, muy en el pasado. Me llama por teléfono. Espectacular. Adamas está muy en el pasado, por tanto, estaríamos hablando de un descendiente en el DLC. Eso o que nos está hablando ya de un futuro Leyendas Arceus, que ya entonces me explota la cabeza, ¿vale? Así que, bueno, yo me quedo con eso y, en principio, vamos a tener en el DLC un posible descendiente de Adamas. Veremos cuál. Hay gente que ha especulado con que estos personajes, tanto esta chica de aquí como el hermano del chaval, podían ser descendientes de estos dos personajes, pero creo que se ha confirmado que son hermanos, por tanto, no tiene tanto sentido, ¿vale? Esta especulación, aunque podría molar, creo que se va un poco por las ramas. Así que, en teoría, yo creo que será otro personaje diferente. Veremos a ver cuál, porque, no sé, me ha picado la curiosidad, chicos, me ha picado bastante. Pero, chicos, esta filtración, aunque está muy guay y está interesante, no es la filtración potente. Q se ha quedado a gusto y nos ha puesto este tuit loco que nos dice, uno de estos personajes tiene la llave del lore, digamos que es como la clave del lore de los DLCs, y no es Lazy, Lazy se refiere a esta chica de aquí, a Aroa, que recordáis que la han anunciado ya en los trailers, y es un gran spoiler para el próximo juego después de los DLCs. Sudachi es el nombre, el pseudónimo de los DLCs para la franquicia de Pokémon. Entonces, nos está diciendo que hay un personaje en esta foto que es clave en los DLCs y que es un spoiler para los próximos juegos de Pokémon. Y, en teoría, chicos, en teoría, los próximos juegos de Pokémon deberían ser los remakes de quinta generación de blanco y negro. Yo lo dejo ahí, o sea, no tiene mucho sentido, la verdad, o sea, a mí me explota la cabeza, pero no os preocupéis porque hay gente que cree que ya lo ha resuelto y ahora lo veréis. A ver, ¿de qué personaje estaría hablando? Pues a ver, ahora mismo hay muchos. No sería esta porque ya lo ha descartado él, por tanto puede ser o esta chica de aquí, este chaval, este otro chaval o los hermanos que ya están confirmados. Hombre, si yo tengo que apostar, apostaría por uno de estos tres y no por los hermanos, porque aunque salen en la imagen, creo que están poco para despistar. Así que me quedaría con uno de estos tres de los que no sabemos nada. ¿Cuál puede ser? Pues chicos, vamos a verlo, vamos a verlo porque hay algunas teorías. Para empezar, nuestro amigo Centro Leaks nos dice y analiza un poco y dice Esto de que sea un spoiler para los próximos juegos de la serie es la cosa más loca para nosotros. Imaginad las implicaciones que puede tener. Esto significaría que el próximo juego no es un remake. Yo creo que se está equivocando aquí Centro Leaks y ahora veréis por qué podría ser perfectamente un remake. Porque no está diciendo que este personaje vaya a aparecer en ese juego, sino que es un spoiler en algo que tenga él a lo mejor o algo así. Así que no sé por qué dice esto, pero bueno, a lo mejor está en lo cierto. Y tampoco podría ser en un pasado distante, probablemente. Por tanto, no un leyendas. A ver, aquí se está colando un poco. Es mi sensación porque creo que está dejándose llevar por el hecho de que ese personaje también va a estar en el juego del futuro. Y por eso dice que podría ser una secuela de Escarlate Púrpura. A ver, podría ser. Y molaría muchísimo, sinceramente, molaría muchísimo que hubiera una secuela de Escarlate Púrpura muy currada, con más cosas de viajes en el tiempo. Ojito. Pero yo creo que aquí ha patinado bastante. De hecho, el propio Q, aquí abajo, nos dice Os recuerdo que en IGC, que parece ser que es Centro Leaks, está totalmente equivocado. Es un payaso, o una payasa, porque dice que sí, como es habitual. Es decir, esta teoría de Centro Leaks de que puede ser una secuela de Escarlate Púrpura, queda descartado por Q. Así que eso no puede ser. ¿Qué puede ser? Pues chicos, la gente se ha puesto a pensar. Aquí nuestro amigo SoulSilverArt ha empezado a divagar. Y hay alguien que le ha contestado una cosa interesante. Aquí está preguntando qué pensamos, cuál puede ser. Y hay alguien que le ha respondido esto de aquí. Probablemente sea este chico, y que sea el hijo de Dryden. Que dices, ¿Eco quién es Dryden? Este está en inglés. Pues chicos, Dryden, en español, es Lirio. El líder de tipo dragón de blanco y negro. Y no es descabellado, porque, en efecto, tiene el pelo blanco, igual que este chico. Tiene una paleta de colores de blanco y morado, o lila, igual que este chico que en el pelo tiene lila, que en el pantalón tiene lila. Obviamente tiene amarillo y más cosas, ¿no? Pero bueno, el patrón más o menos coincide. Es verdad que no tiene barba y no tiene el mismo aspecto. Pero por ahí puede ir el tema del spoiler. Ya sabéis que Q se le suele ir la cabeza bastante. Así que yo no lo descartaría del todo. Y es más, es más, me he encontrado un tuit que me ha encantado, que sería este de aquí. Que dice, nos llevan dando pistas durante un tiempo. Y nos pone al Zoroark de Hisui, también blanco y morado, como la máscara de leyendas Arceus. ¿Es posible que el Zoroark de Hisui, que obviamente es una forma de un Pokémon de quinta gen, como es Zoroark, y la máscara, que también se referencia al Zoroark de Hisui, puede ser que sea el Pokémon característico de este chico. Tiene todo el sentido del mundo, al fin y al cabo tiene la misma paleta de colores. Y esté todo referenciándose a los remakes de blanco y negro. ¿Puede ser que Q nos esté confirmando los remakes de blanco y negro? Pero a mí, sinceramente, si esto es así, me parecería una locura. Y quiero que me digáis qué opináis en los comentarios. Por favor, debate sobre si vienen remakes o no vienen remakes. La gente está muy descontenta con el tema remakes, desde los últimos de Diamante y Perla. Así que yo solo espero que si de verdad hay remakes, y Nintendo o Game Freak va a hacer remakes, primero que los haga Game Freak, y segundo que estén a la altura. Solo pido que estén a la altura de lo que la franquicia nos está dando o nos tiene que dar con remakes. Por favor, lo pido. Y que no sean una castaña. Por favor. Y chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Debatid en los comentarios, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana, y suscribiros, que es gratis. ¿De acuerdo? Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!